¡Gracias! 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 Pues vas con más talas de los pelos porque yo no tengo. Exacto, ¿verdad? Sí. Oye, la historia de Nicole Mitchell, esta es una historia bien preciosa, quiero que usted ponga mucha atención en casa. Se ha convertido en la sensación en redes sociales por los cambios radicales que la mujer ha hecho en los últimos días, Mau. Fíjate que Nicole narró haber crecido dentro de una familia conservadora de cristianos, o sea, una familia normal, tranquila, ¿no? Bajo perfil. Y se terminó de llevar una vida ligada a la religión, pero aseguró que siempre había querido ser stripper. ¡Qué cosa tan increíble! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa que más aplauda! ¡Le mando, le mando! ¿Te acuerdas de las canciones hace como 2015? Y así, y luego me dicen que el perro es huevón y le ponen tapete y yo bailando. Pero a ver, el punto, el punto es que le hicieron creer que sus deseos desde que era muy niña, que su cuerpo eran pecaminosos, que eran malos. Le dijeron, no, no te puedes trepar un tubo, eso no está bien, pero ella siempre tuvo en su interior esta semillita. Pero bueno, olvidó su sueño dorado del tubo mucho tiempo. Ya está. La mujer se casó y tuvo tres hijos y en una ocasión acudió a una iglesia que promovía la igualdad de género y estaba a favor de la comunidad LGBT+. Y decidió convertirse en pastor. ¿Por qué no? A pesar de que sus padres no estaban a favor de esto, pues aseguraban que una mujer debía permanecer en casa, pero con el apoyo de sus hijos y su pareja, se enfocó en esto. Ah, bueno, en ese momento se hizo pastora, pero no crea usted que de ovejas, ¿no? Ella, bueno, en 2016 asistió a una obra de teatro que le hizo descubrir, o sea, ya era pastora, ya sabes, este, el catecismo y todas estas ondas, pero bueno, en un punto descubrió que era bisexual. Y dijo, Dios santo, ¿qué estoy yo haciendo aquí de pastora? Así de la nada, descubrió que era bisexual. Le llegó el chispa, no, yo siento que hubo algo, ahí que la despertó. Pero el tema es que abandonó su vida pastoral, comenzó a modelarla en serie en Instagram, ya sabes, Instagram. Posteriormente a tomarse fotos desnuda, con mucha pena, decía ella, ¿eh? Primero me daba mucha pena. Ah, bueno. Y hasta que abrió su cuenta de OnlyFans en 2019, año en que se divorció, siendo que su marido no le pareció tan divertido. No, pues, me quedé después de ser pastora. Nicole dice que comenzó tomando ese fotógrafo de manera tímida, porque decía que era tímida, pero actualmente hasta se vio personalizados. Tras su cambio decidió retomar su sueño de infancia y salir del clóset. Y de las strippers y darle vuelo a la hilacha al tubo, obviamente. Claro. Y ahora se toma fotografías. Y ahora es millonaria, ¡billa! Pero hasta de sus partes íntimas, pero explícitamente, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, bueno, pues ella dice que es muy tímida, yo no lo sé, si tanto, pero bueno. Nunca es tarde para perseguir los sueños. Si vas a ser stripper, que sea por gusto, porque manejas a la perfección el tacón de 30 centímetros, te gusta el traje de Eva, así como a mi gato también, por ejemplo. ¿Tu gato es stripper? Sí, le encanta, sí. Mira qué bonito. Le encanta colgarse, ve nomás de la pata de la mesa, lo hace re bien. Ya quisieron muchas. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, mi querida Vicky, ¿tú qué opinarías si yo abriera mi Olimfans? Yo siento que triunfarías. Te voy a decir una cosa, el Olimfans, les voy a comentar algo que además lo sabemos todos. Un dato. El Olimfans no es solo para mujeres que se quitan la ropa o que aparecen en traje de baño o en la ensería, como ustedes quieran, o que incluso tienen sexo explícito. No, realmente la plataforma de Olimfans es para cualquiera que quiera subir algo que hace. Un cocinero puede subir, puede tener un Olimfans de cómo cocinar tal cosa. Un pintor, por ejemplo, como un servidor, podría tener un Olimfans para dar clases, para dar clases de pintura, de dibujo, consejos, y uno entra, paga, para recibir, digamos, esa clase. Lo que pasa es que conoce, nada más oímos Olimfans y pensamos obviamente en mujeres que se desnudan. En encuere, pues, te iba a decir. ¿Ustedes opinan que yo debo tener mi Olimfans? La gente escucha, bro.